La medida está en este momento aproximadamente en un 50% de acatamiento. Hay gente que vino a atender. ¿Consultorios hay? Consultorios, hay algunos pacientes que vinieron, hay algunos médicos que vinieron a hacer consultorios, otros médicos que decidieron acatar la medida y pasar para después de las 48 horas de paro. ¿Cómo se hace con estos médicos que vinieron a atenderse? ¿La gente de administración que son de ATES, dan números o directamente los pacientes pasan? No, no, no. Generalmente hay un grupo de gente que dan números. La mayoría dan números. Y la mayoría de los médicos ya se fueron organizando y quinesiólogos también se fueron organizando y algunos otros sectores también se fueron organizando teniendo en cuenta que ya se sabía que venía esta medida de fuerza. Así que ya fueron avisando a sus pacientes para que no vengan. Vi que anoche en el noticiero de anoche de ustedes informaron también para que no vengan porque hay gente que viene de la 2.000 hectáreas, hay gente que viene de más lejos. Y tiene su gasto del día. Bueno, pero las emergencias garantizadas como siempre. Las emergencias sí van a estar un poco más apretadas, están garantizadas como siempre. Bueno, 50% es lo que estima usted. Es lo que estimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!